No queremos ser pesimistas ni agoreros, ni ponerles a ustedes nerviosos, pero las cosas se están poniendo muy mal. Y es que la crisis bancaria que ha surgido al otro lado del Atlántico amenaza con llegar a Europa de la mano de Credit Suisse. La entidad se desploma hoy un 10% después de que ayer cayera también con muchísima fuerza, tras anunciar ciertas irregularidades en las cuentas de 2021 y 2022. Hoy su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, ha dicho que no va a invertir ni un euro más en la entidad dada su situación. El banco, como les decimos, está desplomando y está arrastrando a toda la banca europea. Caídas muy fuertes en todas las entidades. En el viejo continente, el Eurostox Bank se deja alrededor de un 5% y caídas muy fuertes en los bancos aquí en Europa. Descensos que van desde el 8% en Sabadell a 6% en BVA en Santander. Muy complicada la situación que arrastra a todas las bolsas. El IBEX 35 se deja en estos momentos un 3,5% y está poniendo en peligro nuevos niveles de soporte. Situación, por tanto, muy complicada en todos los índices que lo vienen haciendo mal después de que la semana pasada surgiera como de la nada una crisis bancaria que ha acabado con tres bancos en Estados Unidos y que, como les decimos, hay mucho miedo, mucho temor a que esto se extienda a Europa y también a otros países. Ante esto, vamos a ver qué dice mañana Christine Lagarde, qué decide. Está previsto que el Banco Central Europeo eleve tipos en 50 puntos básicos. Y vamos a ver qué hace la semana que viene Jerome Powell, porque se especula con que la subida de tipos será menor de 25 puntos básicos. Incluso hay quien dice que los bajará, dada la situación de crisis financiera. Les estamos informando al minuto de todo lo que está sucediendo en Bolsamanía.